En el mundo estamos marcando la diferencia. Un venezolano por ahí. En Shirley Radio. Por Onda, la superestación. Bueno, hoy estrenamos sección Un Venezolano por Ahí. Y hay un venezolano por ahí que está jugando en la Kings League, que es realmente la noticia, al menos en el mundo del fútbol del momento, es uno de los temas del momento del fútbol europeo e internacional. La Liga de Fútbol 7, creada por Gerard Piqué, tiene un enorme éxito en la plataforma, sobre todo de streaming, Twitch. Llega a cifras récord de rating, superando el millón de espectadores simultáneos. Y uno de los jugadores que llegó vía el draft del equipo de Ibai Llanos es que el equipo de Esporcino Fútbol Club es el venezolano que está por ahí, por ahí, Gabriel Sichero. Y que a sus 38 años y con un amplio recorrido en el fútbol internacional, asumió el reto de ser el eje de la defensa del equipo rosa. Incluso ha dicho que quiere ser el primer jugador en ser llamado a su selección vía Kings League. Se ha convertido en uno de los mejores jugadores de la Liga. De hecho, ayer, pues, vimos la emoción con la que Ibai Llanos celebró los dos goles que metió en la Kings League. Vamos a escuchar parte del momento. ¿Le va a dejar? ¿Le va a dejar? ¡Gabriel! Vamos, Gabriel. ¡Que te quiero! ¡Que te quiero! ¡Que te quiero! ¡Que te quiero! Bueno, nosotros también lo queremos. Lo queremos mucho aquí en Venezuela. Buenos días y bienvenido, Gabriel. Qué gusto conversar contigo esta mañana. Gabriel Sichero. Hola, Chirri. ¿Cómo estás? Un saludo para toda Venezuela. La verdad que extraño mucho sentir ese cariño, ese amor de los venezolanos. Tengo más de cinco años sin estar en el país. Y agradecido por tus lindas palabras. La verdad que asumí un gran reto. porque siendo un futbolista profesional, siendo un jugador internacional, no fue una decisión fácil de ir a hacer un draft. Cuando nunca en mi vida, pues, fui a un lugar donde tenía que hacer una prueba para ver si era elegido y más con 38 años. Pero dije, bueno, soy un winner, soy un ganador. Soy un tipo competitivo y me encantan los retos. Así que ese día fui con más de 200 personas a hacer una prueba, a ver si iba a ser elegido. Y, bueno, la preparación que tuve a lo largo de estos dos años, luego de mi retiro, pues, me ayudaron a poder entrar a esta competencia muy bien preparado, física y mentalmente. Es la única manera de lograr objetivos. La gente cree que todo es gratis. La gente cree que soy muy bueno técnicamente, más no entreno. Pues, te digo yo que eso no te va a llevar a ningún lado. Solamente a la preparación y aquí estamos dando la cara. Ahora, me dices, fue una decisión difícil porque, bueno, tenías de nuevo que regresar al tema de ser probado, ¿no?, a tus inicios. No te diría comenzar de cero, pero sí comenzar de nuevo. ¿Ellos te buscaron a ti o tú te acercaste a ellos? No, la realidad fue que yo tuve que ir hacia ellos. Me tuve que inscribir en una aplicación que se llama Infojobs, buscar trabajo, como dicen por ahí. Y yo dije, guau, esto, bueno, no fue una decisión fácil porque, como te digo, yo soy una persona con un buen recorrido. Es verdad que aquí en España, y fue lo que me hizo tomar la decisión de vamos a echarle pichón, es que nadie me conoce. O sea, el español tiene el mejor fútbol del mundo. El español tiene el Barcelona, tiene el Real Madrid, tiene el español. Y, obviamente, su interés no es conocer a los venezolanos. Su interés es seguir apoyando el fútbol de aquí con los mejores jugadores del mundo. Y yo dije, bueno, creo que es un lindo reto para demostrar que los venezolanos también somos buenos, que no necesitas un pasaporte español o italiano o francés para destacar. Soy un tipo que me preparó, o por lo menos soy una persona que ama el deporte, que me gusta verme bien, me gusta pensar bien, me gusta comer bien. Y como solamente tengo 38 años, que hoy en día parece que somos inválidos en el fútbol, pues dije, conchale, es una linda oportunidad para mí personalmente, después de haberme retirado muy joven porque había perdido la motivación. Recuerda muy bien, Chile, que lo habíamos conversado hace un tiempo, porque yo vine aquí a Barcelona, es por las dificultades que presenta hoy Venezuela. Tengo dos niños muy pequeños y dije, concha, yo quiero estar en un lugar tranquilo. Y me retiré temprano porque vino la pandemia y yo siempre me dije, algo va a venir. O sea, yo no me puedo retirar de esta manera o yo no puedo dejar que el fútbol me venza de esta manera. Y dije, voy a seguir entrenando, voy a seguir entrenando, voy a crear un programa de entrenamiento para ayudar a las personas y también autoayudarme a mí. Porque si no te ayudas tú mismo, no vas a ayudar a las otras personas. Y fue cuando creé el programa de Creating Winners, que se llama Creando Ganadores. Y eso me mantuvo a mí en acción, me mantuvo en movimiento, entrenaba dos, tres veces al día. Y bueno, por eso hoy, con 38 años, puedo jugar 40 minutos, que para mí no es físicamente como voy a terminar muerto, sino que más bien me provoca seguir jugando. Sí. Ahora, quiere decir que, porque cuando yo conversé contigo, justo me hablabas de este programa y la motivación. Este síchero que estamos viendo en esta liga es un síchero distinto al que jugaba, por ejemplo, aquí en la Vino Tinto y en otra selección en la que tuviste la oportunidad de jugar internacionalmente. Bueno, recuerda que cuando yo asumí ser jugador de Vino Tinto, bueno, comenzó a los 19 años que debuté con Richard Páez en un amistoso Enebrijo-Iriarte, era un niño, jugaba en Uruguay, ¿sabes? Ser un extranjero y con apenas 18 años, ser titular en un equipo uruguayo, que son muy duros los defensores y no apostaban en esa época a la juventud, pues me daba un paso a mí, por lo menos, a nivel emocional de decir, pana, yo soy bueno, ¿sabes? Yo puedo lograr objetivos grandes. Y fue cuando empezó el camino a la Vino Tinto, a representar una nación que es muy exigente, que a veces creemos que somos Brasil y no somos Brasil, somos Venezuela, somos un país que no ha ido mundial, a nivel de mayores. Entonces, a veces el venezolano se ha convertido en muy exigente a los jugadores y no se dan cuenta en la realidad que está viviendo hoy el fútbol venezolano, o por lo menos la sociedad, y eso no alimenta cosas positivas para lograr el objetivo. Jugar en la selección es una presión grande. Te están viendo 30 millones de venezolanos. Poco a poco uno va, pasando los años, no va madurando, uno va aprendiendo. Yo siempre digo que un ganador nunca pierde, uno aprende. Y eso fue una filosofía que me costó entender, ¿sabes? Me costó construir una mentalidad ganadora. Y hoy, con mis 38 años, creo que estoy en un momento muy especial. Ese como el que yo viví en la Copa América 2011, que todo el mundo tenía que ver con la Vino Tinto, con Tomás Rincón, con Gabriel Sichero. Y hoy, con Chalet, hoy yo siento que estoy en ese momento, pero mucho mejor preparado mentalmente. Porque la clave de un jugador, créeme, si juega fútbol ya es bueno a nivel técnico. Si juega fútbol, físicamente es bueno. Pero la clave del éxito, tanto para Chalet, para Gabriel, para cualquier futbolista joven, para cualquier empresario, sea quien sea, es tu parte mental. Ahora, el tema de la liga como tal, porque es algo innovador. ¿Tú crees que es una revolución dentro del mundo del fútbol o es una evolución de esta disciplina? ¿Cómo lo percibes? Escúchale, buena pregunta. Las dos son interesantes, evolución o revolución. Yo siento que es algo totalmente diferente que conecta con el espectador. Ya tú hoy en día ves partidos en la liga venezolana o en la liga española que ya tú solamente estás pegado al teléfono esperando a ver si marca un gol para por lo menos conectarte con el televisor, ¿no? Porque es un partido aburrido, porque es un equipo que nada más planta una línea defensiva de un 5-4-1, todo el mundo atrás, y es complicado hacer goles. La gente paga la entrada para vivir goles, para vivir experiencias positivas, para vivir emociones, frustraciones, risas, celebraciones, no para estar ahí esperando a ver cuando marca un gol. Entonces la Kings League lo que hizo fue adaptar un fútbol mucho más dinámico, mucho más intenso, mucho más... donde no puede estar desconcentrado, donde un error es gol. En cambio el fútbol, un medio centro, un defensor, pues puede arreglar el error. Aquí no, aquí constantemente hay muchos goles y la gente quiere emociones. Hoy vivimos una nueva generación tecnológica, tenemos que adaptarnos. Podemos modificar, ¿por qué no? Un fútbol 11, no digo como la de Kings League, pero sí con sorpresas, con cartas, con poder experimentar el VAR y por qué no participar, porque al final nosotros somos responsables de la jugada, porque no puedo yo también opinar del VAR. Cuando va el VAR, una jugada peligrosa, todos estamos con el árbitro, ¿ok? Todos estamos ahí viendo la jugada y eso hace ver, tiene razón el árbitro o no, mira, te equivocaste, mira esa jugada ahí otra vez. Entonces, yo creo que es algo totalmente diferente que está conectando con el público y eso es lo que busca la gente, los grandes empresarios, conectar con el público, porque al final ellos son los que vienen a ver los partidos. Ahora, fíjate que tú habías anunciado tu retiro y te he visto decir que si Pekerman te convoca para jugar a la selección minutito, tú regresarías. Eso es realmente así, tú estarías dispuesto, sobre todo, mira, hablas de un punto, la edad, que para algunos, bueno, la edad, ya jugar a los 38 años, bueno, que Figo, si mal no recuerdo, jugó hasta los 41, en su último mundial, 40-41, pero en todo caso, ¿estarías dispuesto a regresar? Se ha hablado de esa posibilidad y sobre todo en este momento, fíjate, eres noticia hoy, internacionalmente, porque la Kings League ha tenido penetración, al menos en el ámbito de las redes sociales, lo que es la transmisión de Twitch, ¿estarías dispuesto a regresar a la vino tinto? Mira, yo creo que la Kings League es noticia para todo el planeta, a mí me han escrito jugadores profesionales que le encantaría estar aquí, a mí me han escrito venezolanos jugadores de alto rendimiento que me dicen, Gabriel, yo quiero ir, entonces, una persona que jugó al alto nivel y que te escriba y que te mande mensajes positivos y dice, Gabriel, te estuve viendo antes de ver un partido de, no voy a decir los nombres por respeto, porque me trae emoción, ¿sabes? Y eso habla muy bien de la Kings League, o sea, nadie va a salir en la noticia porque es Epic es bonito y tiene los ojos verdes, sale en noticia porque ha creado algo que ha conectado con el público, ¿ok? Y eso es muy válido. Respecto a la selección, bueno, lo dije porque me siento capacitado, o sea, yo no soy aquí una momia, soy un tipo preparado físicamente, me haces exámenes y estoy mejor preparado que muchos chamos de 22, 23 años porque me cuido, porque soy un profesional, porque soy un apasionado, ¿qué pasa? Hay que ser realista, para yo estar en la selección tengo que estar en un equipo federado, tengo que estar inscrito en un equipo federado para poder ir a la selección. Yo la otra vez le dije a Piqué, Piqué, si necesitas un central, ¿ok? Bienvenido, porque él es propietario de la Andorra. Intenté ir a Venezuela previo a mi retiro para poder disfrutar de mi fútbol en mi país, porque yo siempre jugué en el extranjero, uno quiere ir a su país, pero bueno, pasaron situaciones que no me dejó y la única manera para volver a ser jugador es volver a un fútbol 11 y bueno, estoy buscando la oportunidad porque me siento bien, Chile, cuando tú te sientes bien, no hay que tener miedo a dar la cara y decir cosas que tu cuerpo te lo pide, yo quiero jugar fútbol 11, yo soy un jugador de fútbol 11 y este tipo de entrenamientos o de partidos que hacemos en fútbol 7 lo hacemos todos los días en un equipo de fútbol profesional, no hace fútbol 11 todos los días, al contrario, lo que hace es este tipo de entrenamientos porque son muy intensos, porque el fútbol es siempre estar cerca de alguien, estar siempre en alta intensidad para luego en el fútbol 11 pues te salga natural, pero hay dos maneras de hacerlo, uno, es ir yendo al fútbol 11 y poniéndome activo otra vez y dos, es ir a potenciar y ayudar a los chicos jóvenes porque hoy el cuerpo técnico venezolano no hay ningún venezolano, o sea, no hay ningún venezolano vino tinto que los chamos de 16, de 17 años de 15 años dirán, yo conozco a Gabriel Sichero, yo lo vi a él jugar, ese era mi ídolo, Juan Arango, José Manuel Rey, yo creo que nosotros, mi generación, le podemos brindar muchísimas cosas positivas a los venezolanos y no tengo que decir, o sea, no quiero decir que los argentinos no están haciendo bien las cosas, pero coño, yo soy un tipo que dejó la vida por Venezuela por 10 años, José Manuel Rey, Bayanilla Pacheco, Alejandro Sichero, Ricardo David Páez, ¿qué pasa? ¿no le caen bien en la federación a estos jugadores o qué pasa? Es una gran pregunta, ¿por qué no creen en nosotros? Ahora, pero ¿estarías dispuesto como jugador o como parte del cuerpo técnico? No, ahorita yo me siento jugador, pero hay jugadores como Dani Alves que fue a la selección también para apoyar a los chamos jóvenes y si toca la oportunidad pues bienvenido, pero como te digo, para yo poder lograr eso, yo entiendo que tengo que estar en un equipo de fútbol 11, salvo que ahorita la Kings League se registre a nivel FIFA y diga, los jugadores de Kings League pueden jugar en la selección. Bueno, pero eso, a ver, fíjate que hubo un comentario del presidente de la liga que calificó la Kings League como de circo, ¿no? ¿Cómo manejas también el estigma? Porque supongo que hay rivalidad entre lo que es, bueno, las ligas, yo no quiero decir profesionales, fíjate que estuve pensando en esto, porque no sé si estamos hablando de un fútbol profesional, porque quienes están allí en la liga, de alguna manera pues han jugado y han militado, digamos, en esa área, o estamos hablando de torneos aficionados, ¿no? y si realmente se le puede dar o revestir del título que se pueda tener para que ustedes puedan, bueno, jugar y ser fichados por distintos equipos. Bueno, mira, primero que nada, cuando la gente comenta cosas destructivas, normalmente significa que vas bien, o sea, normalmente significa que es algo atractivo, que eres bueno en algo. El presidente, cuando lo dice, lo dice con una cara como de, lleno de, de rencor, así como, me encantaría estar yo ahí, porque yo vi el video, yo tengo mi canal de Twitch, que es 6ichero6, y yo comenté de eso porque la gente me lo pedía, y yo le digo, bueno, si para él le considera que es un circo, pues entonces será el mejor circo del momento, porque tiene más audiencia que partidos en primera división de España. Sí, que hay unas cosas que se vino disfrazado el Kun Agüero de Joker, la otra vez estuvo Enigma, pero bueno, el fútbol es un entretenimiento, o sea, eso no es un, ¿cómo te puedo decir?, un lugar que la gente va y diga, ok, buenos días, buen partido, no, la gente quiere emoción, un periodista, como digo, un narrador no puede narrar un partido, la agarra Gabriel, se la pasa a Schilder, Schilder se la pasa a él y gol, no, la gente quiere gente que transmita esa energía y el fútbol es energía, el fútbol es goles, el fútbol es emociones, yo creo que la liga se va a profesionalizar porque la mayoría son jugadores profesionales, semiprofesionales, ok, son jugadores que compiten, son jugadores que están bien físicamente, esto no es un parque, esto no es, como dicen aquí en España, una pachanga, una caimanera, la gente que quisiera estar aquí, porque son millones los que quisieran estar aquí, hablan mal de uno, dicen que yo soy un caimanero, que soy, este, tengo 38 años, y no, 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 no te equivoques, aquí no es una caimanera, aquí son gente de fútbol, gente que logró sueños que una persona como que me está escuchando no lo ha logrado porque no lo intentó, si lo logramos es porque lo intentamos y no renunciamos en ese momento clave. ¿Qué ha representado para ti Gabriel la Kingsley en lo profesional y en lo personal? Bueno, mira, ya yo estaba pasando por un gran momento, quiero destacar que yo tengo una academia, la primera academia aquí en Barcelona y en el mundo que se dedica a formar defensores a partir de los seis años. Estudié mucho el mercado, tengo dos hijos pequeños que son defensores, recuerda Chile que yo vengo en una familia de dos defensores, mi papá, quien para descanse, fue capitán de la selección de Venezuela, central zurdo, Alejandro Sichero central zurdo, Gabriel Sichero central zurdo, y empecé a pensar, bueno, yo tengo una base sólida para poder potenciar a jugadores jóvenes. Mis hijos van a academias aquí en Barcelona que según que es el mejor fútbol del mundo y no le enseñan a defender a los niños, solamente a jugar. Sí, diviértete ahí y ya está. Entonces cuando le piden al defensor, no, que defiende así, que defiende al saldo, miren así como ya va, pero si durante la semana tú no me ayudas a mí a hablar inglés, no me pidas que el día de examen sepa hablar en inglés. Entonces dije, voy a abrir una cosa que no existe en el mundo, que lo he hecho yo por 20 años, que es potenciar de defensores. Y bueno, gracias a Dios, pasaba por un buen momento, tengo mi aplicación propia para la academia, tenemos muchos niños y vi la oportunidad y dije, bueno, para poder expandir más hay que arriesgar. Entonces tuve que dejar de lado un poco mi academia para ir a la Kings League, que estuve a punto de no hacerlo, pero dije, vamos a intentarlo. Y hoy somos más niños, hoy conectamos, hoy voy al campo y todo el mundo me hace así, todos los españoles, todos los españoles me hacen, Gaby, mentalidad winner, sigo jugando, vamos bien. Entonces, creo que hice una buena lección. eso te iba a comentar. ¿Qué tal es el trabajo? Tienes, digamos, me imagino, contacto con Ibai Llanos, ¿no? La gente se pregunta eso, cómo es la relación entre ustedes. Y tú sabes, muy bonito, ayer cuando vi esta narración y la he visto, fíjate que exalta el tema de Venezuela, el tema de la selección, de dónde viene. Siento que, bueno, de alguna manera, bueno, él creyó en ti. Sí, para mí es bastante bonito. Mucha gente cree que uno llega al fútbol por contactos o porque soy, yo qué sé, mi papá fue en la selección o el hijo de Juan Arango está en la selección ahorita, sub-17, porque el hijo, no, no, no. Aquí llegan los mejores. Aquí llega el que se prepara, el que es disciplinado, el que es constante, el que no le echa la culpa alentana ahora, mamá, papá. Uno llega porque quiere, no porque, porque hay una obligación. Entonces, cuando conecté con Ibai y es la realidad, me dice, Chichero, tú jugaste dos Copa Américas y tres mundiales cuando me conecté y me eligen el draft. Yo no, sí, Ibai, yo jugué full contra los mejores, ¿sabes? Aquí, contra este, contra el otro, con Agüero, los que están ahí. No te puedo creer. Claro, él no me conocía, yo tampoco lo conocía a él porque yo nunca seguí el mundo del streaming porque, no conecto con eso en el momento, trabajo mucho, estoy solo en Barcelona, me cuido a mis dos hijos de aquí para allá, ya sabes cómo es, tú tienes creo que dos o tres, Chichero. Sí, dos. Sí, y no conectaba con el streaming ni nada de esas cosas y poco a poco se fue formando una linda relación. Es conocido que Ibai está pasando un momento delicado emocionalmente, se está poniendo a tono físicamente, tiene un problema en el ojo que no ve, le han hecho investigaciones para ver si tenía un tumor. Entonces, claro, esos periodos te hacen destruirte un poco a nivel emocional. Pues yo lo experimenté, cuando me retiré del fútbol, me vino ataques de pánicos, miedos, estoy enfermo, esto, lo otro. Entonces, yo lo entiendo a él y él necesita motivación, él necesita energía positiva. entonces se identificó cuando yo le dije, hermano, tú lo que necesitas construir es una mentalidad ganadora, una mentalidad winner, conectar con gente ganadora. Y bueno, todo lo que él hace no es un show, en los siete, no sé si te diste cuenta cuando hice el primer gol, estaba temblando, le hacía así, Gabriel, ¿qué estás haciendo? Gabriel, ¿qué estás haciendo? Gabriel, y hago el gol y le sale de su alma, de su corazón decir, voy a Venezuela y bueno, cuando escuchas eso, que es un tipo que es el número uno en streaming, como si fuera el Messi del fútbol, él es el Messi del streaming, conecte con los venezolanos, pues yo creo que es una llamada a atención a los venezolanos que nosotros somos buena gente, que somos gente carismática, que somos gente alegre y eso conecta con la gente que quiere lograr objetivos grandes. Después de la Kings League, bueno, ya el tema de la Vinotinto creo que depende, al menos ofrece tu disposición, pero ya queda pues del otro lado, ¿no? Pero ¿qué te planteas ya para ir cerrando en lo que es tu carrera? Bueno, todavía falta bastante la Kings League, ¿no? Hasta marzo es, hasta marzo, marzo-abril. La idea es clasificar al equipo, a los players, a la gente que no sabe, la Final Four será en el Camp Nou, a ver si vemos a Cichero ahí en el Camp Nou, de los mejores estadios del mundo, va a ser una cosa de loco, ya prácticamente las entradas no quedan, 90.000 personas allá, 80.000 personas allá conectando, viendo que será esto en un campo de fútbol reducido, ese es mi objetivo, mucha gente me contacta, mucha gente me dice cosas, yo les digo, hermano, yo estoy concentrado en porcinos, ya todo lo demás vendrá, eso no habrá problema de hacer, pero sí puedo decir que el día lunes viajo a Miami, tengo que ir a Miami tres, cuatro días para allá con el tema de mi academia de ser defensor, estaremos tratando de abrir un espacio de ser defensor USA, porque bueno, en Estados Unidos también no les enseño, mucha gente me escribe en Estados Unidos, ¿cuándo vienes para acá? ¿cuándo vienes para acá? Bueno, este es el único viaje a Miami para conectar con gente, para hacerles entender que si quieres saber defender, tienes que tener entrenadores defensores, y entonces estoy buscando gente que jugó el fútbol, que haya defendido para, bueno, para construir algo diferente en el mercado, tener bases de academias defensores a nivel mundial, tenemos una en Barcelona, tenemos una en Tenerife con Joani Romero, que es ex jugador de la selección de Venezuela, y pues trato de conectar con esa gente, así que, pues deseame suerte que el lunes viajo para Miami, no me gusta viajar en avión, no sé por qué, desde que me convertí en papá, le tengo un poquito de... A todos nos pasa eso, a mí me pasó lo mismo, tranquilo, pero bueno, uno tiene que aprender a convivir con ese temor. Oye, Gabriel, ya para cerrar, ¿cómo estás viviendo este momento, sobre todo, de haberte convertido, porque así lo han titulado en toda la prensa deportiva como uno de los mejores jugadores de la Kings League? Bueno, para mí es algo irreal, o sea, no, no, nunca pensé que yo podía haber logrado este efecto en el mundo deportivo, no lo hago por un show, no lo hago por dinero, yo estoy en la Kings League porque mi pasión pues me dijo tienes que estar en la Kings League y lo estoy disfrutando, si la gente elige que soy el jugador del momento, pues bueno, gracias, pero yo estoy viviendo esto de una manera diferente y es simplemente motivar a las personas que están pasando mal los momentos a nunca bajar los brazos de que todo es posible, coño, Gabriel Sichero, después de dos años retirado, tendría que estar pesando los 180 kilos abandonados del deporte e hice todo lo contrario, asumí riesgo, asumí este, de siempre hay que mantenerse a tono porque las oportunidades vendrán, pero tienes que estar preparado siempre. Bueno, yo te agradezco mucho, Gabriel, mucho éxito, estaremos, bueno, tú sabes que yo me enteré de esto por mi hijo, mi hijo, yo creo que va a ser un comentarista deportivo y que, yo no le pregunté de quién es, pero él fue el que me habló de la Kings League, me empezó a hablar de eso todo el tiempo, mientras todo el mundo hablaba de otra cosa con relación a Piqué, mi hijo estaba hablando justamente de la Kings League, bueno, y así fue que me fui enterando y digo, no, pero si yo a Gabriel Sichero lo conozco, no lo puedo, y ahí hemos seguido parte de tu trabajo y me alegro mucho porque recuerdo esa entrevista cuando recién estabas haciendo el movimiento Winner por todo lo que habías pasado y bueno, todo trae su recompensa, ¿no? Fíjate a lo que te ha llevado esa mentalidad, te agradezco mucho y que me hayas dado esta entrevista en un momento tan importante como hoy, donde, bueno, buena parte de la prensa deportiva celebra la actuación y bueno, ya veremos en qué termina la Kings League y en qué termina la vida profesional porque veo que no te has retirado, ese retiro, ese retiro lo dijiste, pero eso no ocurrió realmente para tu vida personal y profesional. Un abrazo para ti, Gabriel. No, gracias a ti, como tú mismo dijiste, los niños conectan, los niños son el claro ejemplo cuando algo es bueno y si los niños conectan con la Kings League significa que hay algo interesante, así que agradecido con tu hijo, ojalá que sea de Porcinos, date cuenta qué bonita es la ciudad de él. Yo creo que sí, creo que sí es de Porcinos, ya le voy a preguntar, pero te digo una cosa, yo le digo, pero Noa, mira tú, yo tengo la mentalidad tradicional, pero luego, Noa, ¿tú crees que esto se ve más que la liga? Me dice, mamá, tú no entiendes, me dice, tú no entiendes, o sea, tiene mayor cantidad de espectadores, él fue el que me explicó, estuve investigando para poder hacer esta entrevista, me explicó el tema de las tarjetas, de qué es siete, bueno, en fin, todo, entonces, bueno, así me preparé para la entrevista con Gabriel Sícero. Para que veas. Tú eres un ejemplo de que ser una buena comunicadora, ya hemos conectado tres veces, una vez después de la Copa América, que fue brutal, después hablamos de creating winners, y ahora, pues, en un momento inesperado, pude marcar dos goles, y volvimos a conectar, porque bueno, siento que la gente conecta, cuando hace bien las cosas, tú estás haciendo bien las cosas, yo estoy haciendo bien las cosas, los venezolanos se conectan, siempre. Tan bello. Así que, un abrazo, un abrazo enorme. Nuestro primer invitado, nuestra sección, un venezolano por ahí, por ahí está, en la Kings League, Gabriel Sícero, futbolista de la Kings League, en España, forma parte de Porcinos, el equipo de Ibaillanos. 8 y 30.